A ver, agua. Emilio, por favor, puedes coger el botijo. Alguien que no lleve nada, alguien que vaya de vacío que lleve el botijo. ¡Vamos, vamos! Javi, trámela al alza. Javi, al alza a trámela. Javi, trámela al alza. ¡Vamos por delante! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.